Que no le dejan, sobrados a las hienas Yeah, hey, mamba, mamba, nube produce Sombran mano a unas cuantas penas Pensando en ganar cajas Viciendo vintage en camuflaje A mi me dicen rap Hasta vestido con traje Yo me voy de viaje, solo me he tenido No hay ningún lío, si he sentido frío Yo mismo me aniquilo Joven con futuro incierto En concierto, samurái errante Con ganas de reventar Modelo 9-8 en el poco Voy en tiempo de verano No ando con falsos en la oscuridad Donde menos creas Se encuentran fieras No te duermas En la oscuridad Donde menos creas Se encuentran fieras Ey, no te duermas Ciudad donde todos miren No confíes Solo sigues sin parar Y no te importe nada Solo piensa en callar Al quien esto no creyó No se tiene compasión Esto no es un show de televisión Es puro ruido que te altera los sentidos Los hijos de nadie Los dueños de nada Agitado nefasto en la cabeza Repulsando Compulsivo estallado de mierda Que no le deja Sobraos a la hiena Que no le deja Sobraos a la hiena En la oscuridad Donde menos creas Se encuentran fieras Ey, no te duermas Que no le deja Sobraos a la hiena Que no le deja Sobraos a la hiena En la oscuridad Donde menos creas Se encuentran fieras Ey, no te duermas Ey, no te duermas Que no le deja Sobraos a la hiena Que no le deja Sobraos a la hiena En la oscuridad Donde menos creas Se encuentran fieras Ey, no te duermas No te duermas No te duermas Sobraos a la hiena